¿Qué es la implementación del sistema SUBE de boleto electrónico en la ciudad de San Salvador de Jujuy? Estamos muy contentos desde el Ejecutivo Municipal, desde el Consejo Deliberante, con lo que es la implementación del sistema SUBE de boleto electrónico en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un proceso que se viene desarrollando muy bien, por supuesto, estamos todavía en lo que es la etapa de introducción, hasta el 31 de diciembre del corriente año van a convivir los sistemas, es decir, cualquier ciudadano, cualquier vecino va a poder utilizar su tarjeta SUBE o pagar manualmente con los sistemas tradicionales que se venían desarrollando en la ciudad de San Salvador de Jujuy. A partir de esa fecha va a haber un solo sistema de cobro de boleto que va a ser el de la tarjeta. Hay que tener en cuenta que para hacer uso de estos temas, lo más práctico para los usuarios es entrar a la página www.sube.org.ar y ahí van a poder determinar cada una de las direcciones y los puntos de ventas oficializados por Nación Servicios para poder adquirir la tarjeta SUBE con el precio real que está estipulado que es de 25 pesos. En este sentido, también el último balance que se está haciendo, como está viendo la población, ¿recibe el boleto electrónico? El balance hasta ahora es positivo, tanto por parte de los empresarios, por parte de los conductores de las unidades de transporte, nosotros como autoridad de aplicación, también la gente de Nación Servicio y el Ministerio de Transporte de la Nación, en este casi primer mes de funcionamiento hicieron una evaluación altamente positiva. Obviamente tenemos algunos temas a mejorar, como toda implementación, de hecho hemos estado solicitando a Nación Servicio una segunda etapa de capacitación, tanto para los conductores como para la gente que lleva la parte administrativa de las empresas, hecho que se va a dar en los primeros días del mes de noviembre, así que en ese sentido llevarle la tranquilidad a la gente que es una de las pocas ciudades del país donde se ha implementado el sistema SUBE y que realmente está funcionando como debe ser, con muy pocos inconvenientes, casi ninguno.